Amigo. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. Gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana. Un poco también para ayudar a nuestros amigos que están conectados a esta hora. Tito, yo te hacía una pregunta un poco previo a esta conversación que vamos a tener en la mañana de hoy. Y yo te preguntaba, ¿qué pasa? Porque a veces comenzamos un proyecto o comenzamos a hacer algo y cuando no vemos los resultados, porque es que todo, yo creo que no es un problema, yo creo que los latinos, que es que queremos resultados así, ¿no? Y no los vemos. Pero cuando no los vemos, no vemos esos resultados, uno empieza a dejar de creer. O sea, ¿cómo hacemos para no dejar de creer en eso que tenemos aquí, en eso, en lo que hemos trabajado? Claro, en lo que queremos. Y me encanta, es muy interesante esta pregunta, porque no solamente tiene que ver con los latinos, tiene que ver con la etapa en el mundo en el que estamos, ¿no? O sea, es la mentalidad microondas, lo que llamas. Desde que empezó a existir el microondas, queremos resultados inmediatos, queremos cotufas inmediatas, queremos poder calentar nuestra comida inmediata, queremos lo que llaman en inglés el immediate pleasure, el placer inmediato. Entonces, al no tener esos resultados, empezamos a cuestionarnos, ¿será que lo que estamos haciendo no vale la pena? ¿Será que esto no está funcionando? Empezamos a dudar. Y la duda es lo que destruye la creencia, ¿no es así de cierto? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me encanta este tema, porque es lo que más trabajamos, el creer en uno, el creer en ti, el creer que puedes lograr los resultados, y el creer que en el tiempo eventualmente vas a lograrlo. Cuando uno busca bajar de peso, por ejemplo, tú no haces dieta un día y vas al gimnasio un día y ya, al otro día ya. No, los resultados se ven al tiempo. Al tiempo, pero también es del otro lado, y eso no lo apreciamos. Si te comes una hamburguesa, si te fumas un cigarro, no te da cáncer inmediatamente, no te da un infarto inmediatamente, pero eso no lo vemos, solamente vemos el lado que no nos conviene, ¿no? Entonces, creo, o sea, en ese aspecto de la ley de la atracción, por así decirlo, que creo que sí funciona. No creo que es que te sientas y meditas y aparecen las cosas que quieran del cielo, no creo que funcione así, creo que hay que tomar mucha acción y mucha ejecución. Pero sí creo que hay que mantenerse en esa creencia y tener la fe. Mira, esto es un tema delicado, porque nos podemos hasta desviar de un tema religioso, que no me quiero meter ahí, pero la fe, ¿qué es? La fe es creer en algo antes de que pase. Es, porque tú te pones a ver qué es el miedo y qué es la fe. El miedo es imaginación externa descontrolada. Esperar, siempre pensar que los resultados externos van a ser negativos o algo malo que nos vaya a pasar, ¿no? O sea, el miedo es donde existe, afuera. La fe es interna. La fe es creer que pase lo que pase va a pasar, que pase lo que tú quieres y lo que crees se va a dar eventualmente, no sabiendo cómo, pero haciendo y tomando las acciones congruentes con eso que quieres hacer. Entonces tú me dices, ¿cómo hacemos para no perder la fe o no perder el querer que vamos a lograr el resultado que tenemos? Simple, viéndolo todos los días, recordándolo todos los días, recordando también el motivo por qué estamos tomando las acciones. Porque si te pones a ver la palabra motivación, viene a tener un motivo para tomar acción. Entonces, muchas veces se nos olvida por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y, ¿qué es lo que pasa? Y disculpa que estoy aquí tirándome un monólogo, mi querido amigo, serio. Está bien, está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando somos jóvenes, ¿verdad? Cuando somos pequeños, no tenemos miedo al que dirán. O sea, todos, lo que enseñamos acá en tu mente es que hay dos miedos primarios, que es el miedo a no ser suficiente, el miedo a no recibir amor, ¿no? Porque todos nacimos de ahí. O sea, el ser humano es el único animal que, o sea, para que tú estés acá, para que tú existas, ¿verdad? Alguien te tuvo que amar. Porque tú no puedes dejar un bebé en la selva y va a sobrevivir. No va a sobrevivir. No es como una gacela o un leoncito. No va a sobrevivir. Entonces, para que el ser humano esté acá, alguien te tuvo que amar en algún momento. Alguien tuvo que poner tus necesidades antes que las de ella. O las de él. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que al principio recibimos el amor solamente por ser. Luego, la vida nos enseña a que no es tan fácil, que hay consecuencias, que ahora hay que salir bien, hay que pasar el colegio, hay que hacer amigos, hay reglas. Y aprendemos a ser dependiendo de nuestro ambiente, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque al principio, un bebé, cuando un bebé se para y da los primeros pasos, ¿verdad? Y se cae, porque la primera vez nadie caminó de uno a la primera vez, sino que se cae, se cae, se vuelve a levantar. ¿Qué dicen los padres? No, mi hijo se paró, caminó, dio dos pasos, pero se cayó. Mi hijo no le toca caminar. No es de esas personas que va a caminar. Eso es lo que decimos. No, claro. No. Dale. Párate. Y dale. 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 ¿Verdad? Y el bebé se para y eventualmente camina. Forma una madre. O sea, Tito, que en ese caminar ya como adultos, cuando tenemos una caída, ¿por qué no pensamos como cuando éramos niños? O sea, ¿por qué no nos levantamos? Bueno, no todos. Algunos lo hacen, ¿no? Porque tenemos miedo al que dirán. El miedo al no ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya tenemos 6, 7, 8, 9, 10 años y probamos un deporte nuevo y no somos buenos y nos hacen bullying o los amigos se burlan o la gente hace comentarios, ¿verdad? Nos prohibimos y dejamos de creer por lo que opinen los demás. Porque dejamos que un fracaso, entre comillas fracaso, o una caída nos bloquea. Nos bloquea, literal. Entonces, está ahí en entender que la idea es volver a ser como cuando éramos niños. Te caes y te levantas. Te caes y te levantas. Porque no conozco a ninguna persona exitosa. Tengo, gracias a Dios, tenido la virtud y el privilegio de conocer muchas personas de mucho éxito. Personas multimillonarias, personas exitosas en los deportes, personas en todas estas áreas. Y no conozco ninguna que no se haya caído y levantado y caído y levantado y caído y levantado. Porque la persistencia, que esa es la virtud, por así decirlo, de persistir y persistir y persistir, es el acto más profundo de fe. Porque la persistencia dicta que pase lo que pase, voy a lograr el resultado. Te pones a ver toda persona que es determinante, toda persona que es exitosa, toda persona, cualquier presidente del mundo, ha pasado por esto. Cualquier persona que uno admira, ha pasado por esto. Pero entonces, ¿por qué cuando estamos en ese camino y de pronto tenemos un proyecto, no se da como uno quiere inmediatamente, la decisión es, bueno, abandono? Abandono, abandono, abandono. Y es por miedo, porque nos enfocamos, escúchame bien, nos enfocamos más. Me encanta lo que dijeron acá, enfoque. Nos enfocamos más en el miedo que tenemos y en lo que no queremos y en los resultados actuales que estamos teniendo que en lo que queremos. Y es el único, es una de las únicas cosas que tenemos control. Nosotros no tenemos control del externo. Tú no tienes control de que pase un terremoto, un huracán. No tenemos control. Pero tenemos el control de nuestro mundo interno, que decidimos en qué nos enfocamos y qué significan las cosas en los que nos enfocamos, ¿no? O sea, siempre hay dos caras. No importa que tan finito cortes el pan, siempre va a haber dos caras. Y va a haber una historia que te hace víctima y te va a haber otra historia que te hace decir, ok, gracias a esto, mira lo que logré. Gracias a que emigré, por ejemplo, en Venezuela, que sé que es un público tuyo duro. Hay gente que dice, qué bolas, que tuve que emigrar. Disculpa la palabra, ¿no? Y estoy acá trabajando y teniendo que hacer cosas que no hacía en Venezuela. Y hay otra gente que dice, wow, gracias a que pasó lo que pasó en Venezuela, tuve que emigrar y hoy tengo la oportunidad de mandarle ayuda a mi familia. De crecer, de expandir mi mente, de ver otros horizontes, de conocer gente diferente, de conocer un país diferente. Es qué lado ves. Y eso determina mucho lo que crees. Porque en el enfoque están nuestras creencias y en el lenguaje es lo que nos repetimos. Lo que te repites una y otra vez. Esto realmente influye a veces decir, ay, no puedo más. ¿Eso influye en...? Cien por ciento. ¿Sí? Cien por ciento. Porque estoy seguro, todos acá, todos los que están acá, y estoy seguro que a ti también te ha pasado, hemos tenido algún momento, algún problema que parecía insuperable. Algún momento nos dijimos, no sé cómo resolver esto. Me rindo. Y Dios, el universo, lo que quieras llamarlo, pasó, ¿verdad? Y algo pasó y lo superamos. Todos hemos tenido problemas, si sea cuando teníamos 15 años, que parecían esos problemas eternos, ¿te acuerdas? Claro. Cuando era, cuando era, para qué, no, que si se enteró que me gusta, qué sé yo, que esos problemas eran gigantes en ese entonces. O problemas más grandes, ¿no? Pero es que ese es el punto, que los problemas están acá para hacernos creer que el único problema que tenemos es que creemos que no deberíamos tener problemas. O sea que es, bueno, forma parte de la vida, definitivamente, tener problemas. Muéstrame una línea recta en la naturaleza. No, no existe. Eso es el humano, que somos cuadriculados. Todo tiene que ser cuadrado. La naturaleza que le gusta, la diversidad sube, baja. Hasta la bolsa, los mercados, todo sube y baja y sube y corrige. Es parte de la vida. Pero el problema está en que no queremos aceptar el dolor. No queremos aceptar el problema. Ojo, una cosa es el sufrimiento, otra cosa es el dolor. Pero si aprendemos a utilizar el dolor para impulsarnos, si aprendemos a usar el dolor para enfocarnos en lo que queremos y decirle, dale, 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 dale. Ser determinante en eso que quieres. La vida cambia y cambia rápido. Sobre todo hoy con redes sociales y con cómo está pasando el mundo. Hoy en día conozco mucha gente que hacía Uber y hoy en día son número uno en seguro porque cambian sus creencias. Conozco gente que trabajaba de camioneros y hoy en día hacen trading porque aprendieron de alguien y le va súper bien y tienen cuentas fondeadas y lo logran porque es que el cambio mental nunca es la circunstancia. Las circunstancias siempre van a estar. El que la vida te haga dudar de ti siempre va a estar. El que algo te pase, algún problema haga, que no creas en lo que estás haciendo, siempre va a estar. Está en ti el decir, ok, sé que me está pasando esto. ¿Cómo lo voy a transformar? Y quiero preguntarte justamente cómo hace uno para actuar de esa forma. Porque es que, claro, a veces te absorbe tanto el problema que dices, no, yo tiro la toalla o lo dejo así. Ya, ya. Cambio, cambio de, no sé, cambio de camino, qué sé yo. Claro. Claro. Me encanta esto porque tú no vas al gimnasio un día y ya estás fuerte, ¿verdad? Claro. Tú no sales a correr un día y ya puedes correr un maratón. Tú no haces la jornada de dieta un día o no empiezas a trabajar un día y ya eres multimillonario. No. O sea, volvemos al punto ese de gratificación inmediata. Ahora, ¿cómo lo haces? Condicionándote, condicionando tu enfoque, condicionando tu cuerpo, condicionando tus emociones. Así como entrenas para cualquier cosa que quieras hacer, tienes que entrenar tu mente también. Tienes que condicionar tu mente. Para que cada vez, porque, ¿qué pasa? Que el cerebro es cínico y negativo por naturaleza. O sea, lo natural, lo normal es que veamos el lado negativo. ¿Por qué? Porque cuando éramos cavernícolas, por así decirlo, o sea, tú ves en todos los animales el cerebro está pendiente de qué me va a matar, de qué me va a quitar la vida, de qué está mal, dónde está el peligro. Por eso, a tu cerebro lo único que le interesa es sobrevivir y pasar sus genes. Según la ley de la evolución, ¿verdad, Darwin? A tu cerebro lo único que quiere es pasar sus genes y sobrevivir. No le interesa que sea feliz. O sea, necesito que esto lo entendamos. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde no es que si no estás feliz, si no estás así, y si no estás asado, la vida es un desastre. No. Tu cerebro, la naturaleza de tu cerebro es ser infeliz. Está en nosotros el condicionar lo que queremos. El entender que tenemos una súper computadora y nadie nos la enseñó a usar. No es un iPhone que es fácil de usar. Es un poco más complicado. Y condicionar tus emociones, condicionar tu cuerpo, condicionar tu enfoque, es la palabra más importante. Porque donde va tu enfoque va tu energía. Entonces, si te enfocas en el problema que tienes, si te enfocas en lo negativo, si te enfocas en el fracaso que tuviste, si te enfocas en que no tienes suficiente para pagar la renta, ¿qué crees que vas a traer? Nos bloqueamos. Claro. Pero todos acá... O sea, no ves la salida del problema, sino que te enfocas más en el problema. Claro. Y empiezas a caer en el espiral negativo. Nosotros tenemos una palabra en francés, ¿verdad? Ajá. Que tiene como un emoji así como... Tú sabes la palabra que voy a usar, sin embargo no la voy a usar. Pero es un espiral de... Ah, ok. De pupú, por así decirlo, ok. Es el espiral negativo. Sí. Porque ¿qué pasa? Que en lo que te enfocas atraes. Lo que te enfocas creas. Sí. Y estamos tan condicionados a enfocarnos en lo que no queremos, que atraemos más y no sabemos por qué lo hacemos. En vez de aprender a enfocarnos por más de que cueste, por más de que sea difícil, por más de que el condicionamiento es duro. Cuando tú te enfocas en lo que quieres, la vida empieza a abrirte oportunidades. Ajá. ¿Y sabes cuál es el problema principal? Que queremos tener certeza por encima de todas las cosas. Porque es una necesidad humana. Necesitamos saber cómo vamos a comer, cómo vamos a pagar la renta, que el techo no se caiga, que todo esté funcionando. Es una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en la incertidumbre es donde está el crecimiento. Escúchame bien. Cuando uno está creciendo, hay incertidumbre, se siente incómodo, es la incomodidad, por así decirlo. Y hay que atravesar esa incomodidad. Sí. Entonces, tú me estás hablando de cómo hacemos para volver a creer. Ajá. ¿Verdad? El creer es incómodo. El crecer es incómodo. ¿Ok? Y tu cuerpo es adicto a la comodidad. Entonces, tienes que entender eso, que la calidad de tu vida, la calidad de nuestra vida, está directamente relacionada a la cantidad de incomodidad con la que podamos cómodamente vivir. ¿No? ¿Por qué? Porque la única forma de crecer es a través de esa incomodidad. Porque si supieras cómo vas a lograr el resultado que quieres, ya lo tendrías. Uf, claro. Hace tiempo. Si supieras cómo hacer 10 millones de dólares, ya tendrías 10 millones de dólares. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la gente se enfrasca en el cómo. Pero es que, ¿cómo lo voy a hacer? Es que, ¿cómo lo creo? O sea, ¿cómo creo que puedo hacer esto? ¿Cómo creo que puedo pagar la renta si nunca lo he hecho? ¿Cómo creo que puedo hacer ese negocio si nunca lo he hecho? Si supieras cómo, ya lo tendrías. Claro. Tienes que atravesar esa incomodidad y atreverte y fracasar, y atreverte y fracasar, y atreverte y fracasar. Y esa es la ciencia del éxito, por así decirlo. Hay formas más rápidas de hacerlo, modelando, por supuesto. Ahora, ¿cómo aceptar, Tito, con madurez? Porque es que yo creo que ese es el punto difícil, ¿no? Cuando estás en el camino, por eso te hacía la pregunta inicial, ¿cómo hago para evitar dejar de creer en lo que tengo cuando no tengo resultados? Entonces, ¿cómo hago durante el camino ser maduros para aceptar que, mira, que, no sé, que viene ese golpe, que viene ese obstáculo, lo que viene esa caída, ¿cómo hago para superar eso? Claro. Mira, la forma más rápida que yo he conseguido para volver a creer, porque creo que es más o menos lo que estamos trabajando, es revisar tu rutina diaria. Es revisar qué estás haciendo. Porque en la vida no obtenemos lo que queremos. Vamos a estar claro, estamos hablando de creer para lograr un resultado que quieres, ¿no? Claro. En la vida no obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. Y la identidad viene del latín de lo que haces en el día a día. O sea, una persona que es fit probablemente coma bien y vaya para el gimnasio día a día. O sea, hay casos de casos, pero eso es muy probable. Una persona que es exitosa probablemente se levante, no tiene que ser temprano, pero tiene su rutina de trabajo y tiene su rutina de éxito y tiene sus cosas como las hace día a día. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender a hacer? A ver, ¿dónde nos estamos fallando? ¿Dónde dijiste que ibas a hacer algo en tu día a día y no lo hiciste? ¿Cuándo dijiste? No, es que me voy a parar mañana a las seis de la mañana y son las ocho y no estás parado. Exacto. No, que dije que iba a empezar el libro, que iba a empezar el gimnasio, que iba a empezar la dieta y te estás fallando una y otra vez. ¿Tú mismo te saboreas? 100%. 100%. Porque el secreto de creer en ti, el secreto de creer, es que el creer en ti se gana. ¿Cómo? Haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Teniendo integridad, siendo congruente entre lo que dices y haces. Y ese es el punto donde estamos fallando. ¿Qué dices? Quiero hacer este resultado. Ahorita, primero de enero, se viene. Sí, exacto. Ya estamos terminando el año y todavía hay gente que no ha empezado la dieta que dijo que iba a empezar la dieta. Correcto. Todavía hay gente que ha dicho, no, sí, el año que viene sí voy a bajar. El año que viene sí lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Que decimos y no hacemos y decimos y no hacemos y decimos y no hacemos y condicionas a tu cuerpo a no creer en ti. Sí, 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 sí. Entonces tratas de expandirte, de lograr resultados diferentes. ¿Y cómo lo vas a hacer si no estás creyendo lo que estás diciendo? Claro. ¿Cuál es el secreto? Haz lo que dijiste que ibas a hacer por más pequeño que sea. Si dijiste que ibas a sacar ropa del clóset para regalarle y tienes seis meses viendo esa ropa ahí haciendo espacio. Esto me lo estoy diciendo a mí. Si alguien dice más, se lo quiere tomar, tómeselo. Saca la ropa y ve y regálala. O sea, haz lo que dijiste que ibas a hacer por más pequeño que sean. Esas fallas de integridad contigo te detienen y te paralizan. Y ese es el cambio radical. Ese es el cambio. ¿Quieres aprender a creer en ti? Haz lo que dijiste que ibas a hacer. Por más tonto que sea, por más pequeño que sea. No, y comienza, o sea, yo creo que lo que pasa es que nos detenemos en ver un poco lo que tú comentabas. en, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Nada. Yo creo que hay que dar el paso delante, ¿no? El primer paso. El primer. Es como yo le ponía un ejemplo hace poco a alguien y decía, si tú no das el paso, yéndonos un poco, por ejemplo, a la historia, digamos, basándonos en la Biblia, Moisés no abrió las aguas por sí solo, o sea, él no hizo ese acto de magia, porque amarlo así. Él dio el primer paso y cuando dio el primer paso se abrieron las aguas porque Dios quería demostrarle que estaba con él, pero si él no daba el primer paso era un acto de fe, exactamente, ¿no? Era un acto de que, mira, si tú realmente crees, dale. Si no lo ves hecho, mira, no se abren las aguas, o sea, no pase ese pueblo por allí, un poco dirigido a nuestros amigos judíos, por ejemplo, que creen mucho en esto. Es así, yo creo que si no das ese primer paso no se te van a abrir el camino. Y me encanta eso, déjame dejarles algo, porque ese es el secreto, porque acabas de decir el secreto, dar el primer paso, ¿qué? Ok, sé que no sabes cómo lograr el resultado que quieres, porque si supiera ya lo tendrías, claro, pero ¿qué es lo que puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer hoy que te acerque más al resultado? No que te lo asegures, pero que te acerque y dar ese primer paso. Conchale, si dijiste que estás en ventas, haz hoy una llamada, haz hoy cinco llamadas, haz hoy cinco puntos de contacto. Si quieres ofrecer tu servicio, ¿ok? Averigua algún curso o algún seminario de cómo ofrecer tu servicio, ¿verdad? mi querido amigo del secreto de conectar. Así es, así es. Ok, si quieres, no sé, crecer en redes sociales, haz un post, porque conozco mucha gente que no es que quiero crecer y quiero ofrecer estos servicios y quiero hacer esto, ajá, y las redes sociales, ¿qué? Nada, no mueve. Por el miedo que dirán, por el perfeccionismo, por X, Z, Z, da el primer paso, ponte a pensar, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer esta semana? Y anótalo. Uno de los secretos más importantes, y sé que nos estamos pasando el tiempo, pero uno de los secretos más importantes que he hecho se llama tener o poner un tiempo para pensar. ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste en tu calendario tiempo para pensar? Para pensar es lo que quieres. Porque, ¿qué pasa? Que la vida caemos en la rutina y bueno, hay que llevar al chavo para el colegio y esto y aquello, pum, 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 especialmente que Estados Unidos. La misma rutina te absorbe, es verdad. Y llega a las ocho de la noche y no sabes qué hiciste. Sí. Y no estuviste en ningún lado. ¿Cuándo vas a llevar tiempo, pausa? ¿Cuándo vamos a hacer un tiempo para pensar? O sea, en 15 minutos, 30 minutos, donde te bloqueas el celular, no entras en nada y solamente te pones a pensar qué es lo que quieres, cuál es tu intención, de qué se va a tratar tu vida. Y te empiezas a hacer preguntas fuertes. Porque el pensar es evaluar. Mira, hablando de preguntas, Tito, déjame atraparte allí porque es que alguien aquí comenta, Sergio, ¿por qué no invitan a personas conectadas aleatoriamente para que hagan preguntas? Y bueno, yo me pienso, amigo Eduardo, que es una muy buena idea. Entonces, no sé, permíteme, Tito, a ver si Eduardo quiere hacer una pregunta allí y hazla. Y por supuesto que bienvenido sea este comentario para dejarte. Déjame que estoy aquí tratando de conectarlo. Si quieres hacer una pregunta, aprovechamos que está Tito aquí con nosotros, Eduardo. Eduardo, perdón. Aprovechamos y pregúntales si quieres hacer esta pregunta que me parece muy válido porque a veces lo que yo hago es leer las preguntas de ustedes y no les doy cabida. A ver, Eva, ¿cómo estás? Buenos días, disculpen que estoy manejando, va a ser rapidito. Dale, pregunta. Siempre, siempre lo que ocurre es que nos invaden cosas. ¿Cómo hacer para luchar con esas cosas que nos invaden? Por ejemplo, quiero ir al gimnasio y a la hora de ir al gimnasio es a las 6 de la mañana, pero paso una noche de perro porque algo me cayó mal y entonces no puedo, siempre ocurren cosas que te invaden. Cuéntame qué metodología aplican. Me encanta. Gracias, gracias, Eduardo. Disculpen que voy a trancar porque de verdad no me encanta. Tranquilo, yo entiendo, por favor, imagínate. Ok, esta dinámica me encanta, gracias, Eduardo. Mira, me encanta eso porque eso tiene que ver con fortaleza mental, ¿no? Con hacer lo que dijiste que ibas a hacer por más de que te pase. Fíjate algo, esto nos pasa a todos. Cuando decimos que vamos a hacer algo, el universo, Dios, lo que lo quieras llamar la vida, se encarga de ponerte las pruebas para ver qué tan fuerte vas a ser a la hora atravesando. Entonces, como dijo él, no, me cayó algo mal y tengo que ir a las 7 porque a las 7 es la única hora. Es verdad que a las 7 es la única hora. Ahí es donde yo estoy un poco en contra del club de las 5 de la mañana, por así decirlo, ¿no? Que si no te paras porque me pasaba. Yo antes era muy perfeccionista y si mi rutina no era perfecta, mi día era una porquería. Entonces, si no me paraba a las 5 de la mañana y no iba al gimnasio y no hacía esto, hacía así asado, no funcionaba. Y dije, ya va, pero ¿por qué? Si no puedo ir al gimnasio a las 7, pero dije que iba a ir al gimnasio, ¿qué importa si voy a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche? Lo importante es cumplirme. Tal vez no puedo ir al gimnasio, pero puedo caminar, puedo hacer algún tipo de ejercicio, puedo hacer algo que avance a esto y me comprometa. Y a mí me ha tocado, en Jaquiatumete, hacer ejercicio a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana con lluvia, a la hora que sea, porque lo importante es cumplirte y no tener que ser aferrado a una agenda. Esto es importante. O sea, es encontrar la flexibilidad en tu palabra, entre lo que dijiste que ibas a hacer y hacerlo y entender que la vida va a pasar y hay veces que pasan emergencias y hay veces que la vida, circunstancias, nos ponen a prueba y está en ti, Eduardo, si dices, ok, no puedo ir a las 7, voy a estar reventado a las 8 de la noche, pero yo no voy a ir. Y punto. Y entrar en un estado emocional diferente donde dices, dije que lo iba a hacer y voy y lo hago. Es lo que yo digo, porque yo siempre he hecho bromas, porque bueno, seguramente ustedes saben, Tito es mi amigo, además de estar invitado aquí. No lo invité porque sea mi amigo, sino porque sé que tiene muchas cosas interesantes que decir, pero él siempre me ha hecho bromas y es verdad, él me dice, gana el día, efectivamente, tienes que ganar tu día. ¿Y cómo ganas tu día? Bueno, haciendo cosas que te van a ser provechosas en el día a día. Y como bien comentaba Tito, yo por ejemplo, no pude entrenar, yo siempre procuro hacerlo temprano, pero si no hice, no pude ir a hacer ejercicios temprano, mira, no sé, son las 8 de la noche, no, ya, ya, no, no, vale, vamos a darle, porque tengo que ganar el día. Punto. Y eso es lo que me encanta porque funciona. Y cómo, la pregunta es cómo te sientes después que haces ejercicio a las 9 de la noche que dijiste que no lo ibas a hacer y vas y lo haces. Claro. ¿Y cómo te sientes después de hacerlo, además? Increíble. Es el punto. Increíble. Y toma las acciones que crees que te van a dar ciertos resultados. Por favor, escuchen, porque cuando yo entendí esto, mi vida se transformó. El cambio nunca es intelectual, siempre es emocional. Cambio nunca es intelectual, siempre es emocional. Todos acá sabemos lo que tenemos que hacer. El problema no es saber lo que tienes que hacer, el problema es hacerlo. Y cuando emocionalmente sabes quién eres y vives esas cosas, como el sentirte increíble por haberte cumplido, como el tener ciertos días ganando el día, como el hacer lo que dijiste que ibas a hacer por 7, 8, 10, 15 días, se siente bien y estás condicionando a tu cuerpo, así como condicionas a un perrito que haga pipí y pupú donde es, estás condicionando a tu cuerpo animal a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Exactamente. Así es. Tito, debemos concluir. Te agradezco mucho el contacto, como siempre, por permitirnos, bueno, intentar ver cómo hacemos para creer un poco más en nosotros mismos primero que nada, ¿no? Y como bien decías, también la fe ahí juega un papel muy, muy, muy importante. Sé que vienes con un nuevo programa de Hackeá Tu Mente. Hackeá Tu Mente es un programa que lleva adelante Tito donde te ayuda un poco a trabajar en esto, en esto que hemos hablado, esto y otras cosas más. ¿Cuándo comienza el próximo? Comenzamos el 17 y Hackeá Tu Mente es un bootcamp de fortaleza mental. Es un programa diseñado para desarrollar una fortaleza mental para ejecutar consistentemente todo lo que te propongas y para aprender a creer en ti de una buena vez por todas. Y los resultados que hemos conseguido la gente son brutales, de verdad, son increíbles porque la gente empieza a creer y a lo que empiezan a creer empiezan a manifestar y empiezan a traer a llegar negocios, oportunidades, el cuerpo cambia, todo cambia porque cuando tú cambias todo cambia. Así es. Bueno, hoy es lunes dice alguien por aquí comiencen la dieta, comencemos los que no han podido hoy, hoy no esperen al próximo, al primero de enero por favor, empiezan ya. Por favor. Por favor. Entonces, Tito, cualquiera, o sea, si es el 17 quedan 3, 4 días, ¿no? Más o menos. Correcto. ¿Y hay chance de inscribirse para este programa? Quedan 10 cupos y esta es la última temporada del año. Los que estén interesados me pueden mandar un DM directo y con todo el gusto del mundo hay un equipo que los va a atender. ¿Puede participar un joven de 14 años? ¿Te preguntas? Sí, puede participar un joven de 14 años en lenguaje fuerte pero puede participar en lenguaje fuerte porque como ustedes saben, este pan es maracucho y como buen maracucho habla muy maracucho. Es correcto. Pero yo se los recomiendo, yo tuve la oportunidad de hacerlo, de verdad, y en lo personal, más allá de lo personal, creo que es muy, muy importante, bueno, para cada uno de nosotros, nos hace como que dícenos, bueno, eso, te hackea efectivamente la mente. Es un hackeo mental. Sí es, así es. Bueno, arroba de Tito Luzardo, de Tito Luzardo, por ahí lo pueden contactar, arroba de Tito Luzardo, les dejo aquí igualmente la cuenta. Gracias, Tito, fuerte abrazo, seguimos en contacto. Gracias a ti, hermano. Espero verte hoy, espero verte hoy, Fuerte abrazo. Chao, gracias, Tito. Te quiero.